La tiroidía, se puede desarrollar lo que son en pacientes con ya una historia de hipertiroidismo, ya sea que no se haya tratado o se precipite más lo que es a menudo por daños sistémicos, como lo que puede ser, por ejemplo, puede ser a causa de una cirugía, un trauma, lo que es infarto miocárdico, por tromboembolismo pulmonar, cetoacidosis diabética, parto o por una infección severa, o lo que viene a ser estrés. Entonces, también se reporta lo que se dice, que por una descontinuación abrupta, lo que viene a ser de fármacos antitiroideos, por la excesiva ingestión o la administración intravenosa de yodo, como por ejemplo, puede ser por la amiodarona o contrastes yodados, puede ser también por la terapia con yodo radioactivo y hasta el uso, lo que viene a ser de pseudoefedrina y salicilatos, los cuales no pueden incrementar los niveles de hormonas tiroideas libres a niveles desproporcionados. Por otro lado, por el lado derecho, tenemos lo que son los factores precipitantes, como es el uso irregular o interrupción de los fármacos antitiroideos, como ya lo había mencionado, la enfermedad cerebrovascular, cetoacidosis diabéticas, el ejercicio intenso, lo que es el estrés emocional, la cardiopatía isquémica, trauma, como también lo había mencionado, pero no, el factor en sí precipitante más común actualmente se dice que viene a ser lo que es la infección. Respecto a lo que viene a ser el cuadro clínico, en sí, vamos a tener lo que son los signos y síntomas de hipertiroidismo marcado. Lo que se suele ver, lo que viene a ser la terapia tiroidea, viene a ser lo que es una hipertermia, por encima de los 38 grados centígrados, llegando incluso hasta los 40, 41 grados centígrados. Se van a tener lo que son síntomas cardiovasculares, como lo que es la taquicardia, llegando a lo que se ve por encima de 140 latidos por minuto. Se puede observar lo que es una arritmia cardíaca, hipotensión, una insuficiencia cardíaca congestiva, una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y también otro de los signos y síntomas marcados vienen a ser lo que son los síntomas gastrointestinales, ¿no? Se puede observar lo que vienen a ser náuseas, vómitos, diarrea, lo que es la hiperseduración, ¿no? O la diaforesis y lo cual va a conllevar, ¿a qué? Pérdida de líquido, por lo tanto, lo que viene a ser hipovolemia, ¿no? Y esto va a conllevar lo que es una disminución de la tensión arterial. También se va a observar lo que viene a ser dolor abdominal o insuficiencia hepática, lo que viene a ser con histericia. Y al examen o a la exploración física, se va a observar lo que viene a ser boción, retracción palpedral, oftalmopatía, lo que es, por ejemplo, la enfermedad de Graves, y temblor, lo que viene a ser, ¿no? Lo que es en manos, piel caliente y húmedo. Pero lo que va a diferenciar en sí, ¿no? Lo que viene a ser naturalmente la tiroides viene a ser lo que es la alteración del nivel de conciencia, ¿no? En lo cual se puede observar en estos pacientes lo que es agitación, ansiedad, un estado de psicosis, estupor o incluso coma, ¿no? Esto nos va a conllevar lo que es con mayor facilidad lo que viene a ser a nuestro diagnóstico, pero también una alteración del nivel de conciencia vendría a ser lo que es un nivel de mortalidad mucho más alto. Otras manifestaciones clínicas de tirotoxicosis grave, lo que viene a ser la tormenta tiroidea, a nivel neurológico se tiene lo que es la lavedad emocional, ansiedad, confusión y coma, desgaste muscular, hiperreflexia, temblor. A nivel gastrointestinal se tiene lo que es la hipertificación, la diarrea, náuseas, vómitos, lo que es histericia. Se puede observar también lo que es oligomenorrea, ginecomastia y teleinjectasias, ¿no? Lo que viene a ser el sistema cardiorrespiratorio se puede observar lo que es las palpitaciones, la disnea y el dolor precordial, fibrilación auricular, ¿no? Lo que vamos a tener dentro de las arritmias. Además, la taquicardia sinusal e insuficiencia cardíacocongestiva, se puede observar lo que es a nivel dermatológico, lo que es la pérdida de cabello, prurito, urticaria, mixedema, piel caliente y húmeda, un eritema palmar. Y a nivel oftalmológico también se puede observar lo que es la diplopía, la irritación ocular, dolor, fotofobia, ¿no? Y exoftalmos también que vamos a ser bien marcados lo que es esta enfermedad y lo que viene a ser el edema palpebral. Bueno, lo que es en el diagnóstico, sí, el diagnóstico inicial va a ser eminentemente clínico, ¿no? Teniendo en cuenta lo que son los antecedentes personales del paciente, como los diversos factores precipitantes para la tormenta tiroidea, ¿no? Que ya lo he mencionado anteriormente, lo que viene a ser en la parte de etiología. Y esto puede confirmarse, ¿no? Con los diversos criterios y una de las escalas más utilizadas para establecer el diagnóstico de tormenta tiroidea viene a ser lo que es la escala o la puntuación de Bursch y Wartowski y también lo que es la de la escala, la de la asociación japonesa de tiroides que propone, ¿no? Nuevos criterios para establecer lo que viene a ser el diagnóstico de la tormenta tiroidea. En sí, todos los pacientes con hipertiroidismo primario muestran niveles, ¿no? Disminuidos de tirotropina y lo que viene a ser de la hormona estimulante de tiroides. Y niveles elevados, lo que viene a ser de la tiroxina y de la triodotironina, ¿no? Pero, por lo que un análisis hormonal no va a permitir diferenciar lo que viene a ser la tormenta tiroidea. Además, también se puede encontrar lo que viene a ser lo que es la hiperglucemia, ¿no? Esto debido, por ejemplo, por la inhibición de la liberación de insulina, inducida por catecolaminas y un aumento de lo que viene a ser la glucogenólisis. También se puede observar lo que viene a ser la hipercalcemia leve, ¿no? Esto por hemoconcentración y estimulación de la resorción ósea. Se puede observar lo que viene a ser la alteración de la función hepática, ya sea leucocitosis o leucopenia también, ¿no? Y como exámenes complementarios se puede tener lo que es la analítica de sangre, una radiografía de tórax, al ingreso, un EKG sí o sí, el examen de orina y sedimento, hemocultivo, urocultivo, eso como exámenes complementarios, simplemente, ¿no? Entonces, como les había mencionado, tenemos lo que es el sistema de puntuación o la escala de Bush y Wastowski, ¿no? El cual es un sistema de puntuación compuesto, ¿no? Por variables, como podemos observar, ¿no? Lo que es por temperatura, por la alteración del sistema nervioso central, por manifestaciones gastrointestinales, por la frecuencia cardíaca, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y el antecedente, ¿no? De un factor desencadenante. Esta escala se encuentra en lo que viene a ser en un rango de 0 a 140 puntos, ¿no? Una puntuación de 45 o más es altamente sugestiva de una tormenta tiroidea. De 25 a 44 puntos solamente va a indicar que es inminente lo que viene a ser una tormenta tiroidea. Y un puntaje que ya es menor de 25 puntos viene a ser poco probable que se presente lo que viene a ser la tormenta tiroidea. Eso respecto a lo que es la escala o el sistema de puntuación de Bursi-Wastowski. También tenemos, ¿no? Como había mencionado, lo que es los criterios diagnósticos para tormenta tiroidea de la Asociación Japonesa de Tiroides, ¿no? En la cual la Asociación Japonesa de Tiroides propone, ¿no? Lo que son nuevos criterios para establecer el diagnóstico de tormenta tiroidea. Y pues en este sistema de puntuación, la presencia de tirotoxicosis viene a ser un prerequisito, ¿para qué? Para poder considerar lo que es el diagnóstico de esta patología, ¿no? Lo que viene a ser la tormenta tiroidea. Y la confirmación en sí se va a realizar cuando el incremento en la forma libre, ¿no? De T3, T4, se va a combinar lo que es con al menos tres de las siguientes variables, como podemos observar, ya sea de fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca, o manifestaciones neurológicas, gastrointestinales o hepáticas, ¿no? Entonces, entre estos síntomas tendríamos que tener en cuenta las manifestaciones del sistema nervioso central, ya sea, ¿no? Como le había mencionado, inquietud, delirio, psicosis, somnolencia, letargo, o coma incluso, ¿no? O una escala de cláusula menor a 14. Hay que tener en cuenta también lo que es fiebre, más de 38, ya sea incluso de llegar a un grado, ¿no? De 40 a 41 grados, taquicardia mayor o igual a 130 latidos por minuto, o una frecuencia cardíaca de más de 130 en presencia de fibrilación auricular de una arritmia, o la insuficiencia cardíaca congestiva, y también manifestaciones gastrointestinales hepáticas, ¿no? Que podemos sospechar por las náuseas, vómitos, diarrea, o una bilirubina total de mayor o igual de 3. Ahora, hay que tener en cuenta que el diagnóstico se excluye si los síntomas son claramente explicados por otras enfermedades subyacentes. O sea, si va a tener signos y síntomas que no van a ser netamente de la tormenta tiroidea, va a ir acompañada de alguna otra patología, se va a descartar, ¿no? Por ejemplo, se puede tener lo que es fiebre en una neumonía o hipertermia maligna, o deterioro de conciencia, ¿no? No necesariamente va a ser capaz de la tormenta tiroidea, capaz el paciente tenga trastornos psiquiátricos o enfermedad cerebrovascular. De igual manera, ¿no? Lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si va a tener el paciente ya un infarto o de miocardio, o trastornos hepáticos si el paciente ya tiene la capaz hepatitis viral o una insuficiencia hepática aguda, entonces estaríamos excluyendo, ¿no? Lo que son estos criterios diagnósticos. Ahora, inicialmente se puede, de estos dos criterios, ¿no? De estas dos escalas, pues se puede utilizar lo que viene a ser la escala de Burge, ¿no? Esta primera escala que les hemos hablado, la escala de Burge y Wastowski. Esto para establecer lo que es el diagnóstico. Y se puede confirmar, ¿no? Mediante lo que son los criterios propuestos por la Asociación Japonesa de Tiroides. Sin embargo, si se comparan ambas escalas, ¿no? De estas dos escalas, ninguna va a mostrar lo que es una superioridad sobre la otra, ¿no? En términos de rendimiento diagnóstico. Es por eso, ¿no? Que en el servicio de emergencias, urgencias, se podría preferir, ¿no? Utilizar lo que es la escala de Burge y Wastowski. Esto porque más el diagnóstico va a ser de empleo de variables clínicas, ¿no? Bueno, respecto al tratamiento, la terapia consiste en lo que es en tratar las condiciones que amenazan la vida del paciente, ¿no? Seguida, ¿de qué? De ajustes en la medicación antitiroidea y terapias que para estabilizar lo que es la función tiroidea, lo que viene a ser a largo plazo. Entonces, la terapia de soporte es una parte importante de lo que viene a ser del tratamiento terapéutico, ¿no? Lo que viene a ser la tormenta tiroidea. Se puede emplear lo que son medidas antitérmicas externas, ¿no? Como bolsas de hielo, compresas o toallas húmedas. Y de los fármacos antipiráticos, el fármaco de elección, vende a ser lo que es el paracetamol. Sin embargo, los salicilatos, ¿no? Como lo que es la aspirina, deben evitarse porque estos disminuyen lo que es la proteína transportadora y lo que es van a causar un aumento en los niveles de las hormonas libres. Ahora, también se debe de vigilar y garantizar las funciones respiratoria y cardiovascular. Se debe lo que es administrar oxígeno. Debemos de restablecer lo que es el balance hidromineral y corregir lo que viene a ser la acidosis metabólica. Ahora, respecto a la hidratación. Había mencionado que hay pérdida de líquidos. Va a ser común, ¿no? Esto por la fiebre, por la diaforesis, por los vómitos y las diarreas. Entonces, la hidratación con 5 o 6 litros de solución salina isotónica y destroza de 5 o 10 por ciento se administra, ¿no? Esto para poder reponer los depósitos de glucógeno para poder hidratar en sí lo que es el paciente, ¿no? Ahora, los pacientes también deben de recibir lo que es multivitamínicos, ¿no? Generalmente lo que es la tiamina. Esto para poder prevenir la encefalopatía, lo que viene a ser de Wernig, que puede resultar esto. ¿Por qué? Por la administración de los fluidos, ¿no? Como estamos hidratando, por la administración de los fluidos intravenosos con dextrosa en presencia del déficit de vitamina, de la tiamina, se puede desencadenar, ¿no? Lo que viene a ser la encefalopatía de Wernig. Ahora, también se indica lo que es, se puede indicar, ¿no? Lo que es la sedación del paciente. Esto en caso sea necesario nada más con, por ejemplo, que puede ser con fenobarbital, ¿no? Pero eso solamente en caso sea necesario. Hay que también tratar lo que es el factor desencadenante. Va a ser importante, ¿no? Saber, tener en cuenta qué es lo que está desencadenando. Entonces, hay que considerar que el más común viene a ser lo que es la infección. Entonces, si la causa precipitante no fuera evidente, ¿no? Debe hacerse lo que es una búsqueda de activa mediante lo que es el estudio, ya sea de sangre, orina, una radiografía de tórax y generalmente lo que es la antibiótico terapia empírica. No se recomienda si es que no estamos confirmando, ¿no? Que sea por una fuente de infección. Ahora, lo que es respecto al tratamiento así ya específico, tenemos que el régimen terapéutico va a consistir en la combinación de varios medicamentos, ¿no? Entonces, esto con mecanismos, por ejemplo, de acción diferente. Por ejemplo, aquí podemos incluir lo que vienen a ser las tionamidas. Esto para inhibir lo que es la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, se puede incluir lo que viene a ser el yodo para reducir la liberación de las hormonas tiroideas. También contrastes yodados o glucocorticoides, ¿para qué? Para poder bloquear la conversión, ¿no? Lo que es de T4 a T3 y lo que son los bloqueadores petadrenérgicos, ¿no? Para el control de síntomas adrenérgicos y secuestradores de ácidos biliares para poder inhibir la absorción intestinal. Entonces, como podemos observar en este cuadro, nos muestra lo que es el algoritmo del tratamiento específico en sí. En la primera parte, ya les he mencionado lo que vienen a ser las medidas de soporte. Y nos vamos a lo que viene a ser al tratamiento específico. Tenemos lo que viene a ser el propil tioburacilo, el cual viene a ser el antitiroideo de elección. Ya que además de inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, lo que es como el metimasol, va a bloquear lo que es la conversión de T4 en T3. Sin embargo, se tiene también lo que es el metimasol, pero este tiene una menor toxicidad y tiene una mayor duración de acción, ¿no? Por lo que se puede recomendar su uso, lo que es un tratamiento de hipertiroidismo grave, ¿no? No mortal. Ahora, si no es posible su administración oral, se puede administrar ya sea por sonda o por vía rectal. Tenemos también lo que es la administración de yodo, ¿no? Lo que viene a ser mi tercer punto, mi tercer cuadro rojo. La administración de yodo inorgánico en forma de solución saturada de yoduro potásico, ¿no? O ya sea del lugar del 5%, el cual este lo que va a hacer es bloquear la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Se debe de iniciar lo que es al menos una hora después del inicio de los antitiroideos para poder evitar lo que es el yodo aportado. Se use como sustrato para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas. No debe de usarse lo que es durante más de 8 o 10 días para evitar, ¿no? Lo que es una exacerbación o se complique lo que es de la sintomatología, lo que viene a ser si se llegaría a producir, ¿no? Lo que es un fenómeno, por ejemplo, del efecto de Wolf-Chaykov. Tenemos también lo que vienen a ser los bloqueadores beta-drenérgicos, ¿no? Esto como lo que viene a ser el propanolol y lo que viene a ser como el esmolol. El propanolol, estos van a ser eficaces, ¿para qué? Para tratar lo que vienen a ser los síntomas de hiperactividad adrenérgica, ¿no? A altas dosis, por ejemplo, del propanolol, van a inhibir lo que es la conversión de T4 en T3. Y se recomienda, ¿no? Lo que es comenzar con bajas dosis y un control estricto de lo que viene a ser de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, ¿no? En este cuadro se muestra, ¿no? Lo que viene a ser el algoritmo para el manejo de la tormenta tiroidea, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Según la escala de Burj y Wastowski, se va a tener lo que viene a ser el tratamiento. Si viene a ser de menos de 25 puntos, se van a buscar otro origen de los síntomas, ¿no? Que sea probablemente por otra patología. Si viene a tener una puntuación entre los 25 y 44 puntos, que es una tormenta tiroidea inminente, vamos a tener lo que es el tratamiento, lo que es inmediato oral, lo que viene a ser de propanolol, de propil, tigoral, uracilo y metimasol, ¿no? Y el tratamiento una hora después, lo que es de yoduro potásico y una solución del UOL. Si ya tenemos una puntuación de encima de los 45 puntos, tenemos que tener en cuenta lo que es el tratamiento inmediato oral, lo que es de propanolol, propil, tigoral, uracilo. Y una hora después, lo que viene a ser el yoduro potásico o la solución del UOL. También de esto va a ir a combinar lo que vienen a ser los glucocorticoides, como la hidrocortisona, ¿no? Y lo que vienen a ser los secuestradores de ácidos biliares, ¿no? En sí, los secuestradores de ácidos biliares, como lo que es la colestiramina, ¿no? Es de 4 gramos cada 6 horas. Estos sí van a ayudar a reducir la concentración de hormonas tiroideas circulantes, lo que es al inhibir la circulación enteroepática. Ahora, entre otras terapias adicionales que se puede tener, ¿no? Tenemos lo que es el litio, el cual va a bloquear la liberación de las hormonas tiroideas, aunque su uso es un poco limitado debido a la toxicidad renal y neurológica que puede producir. Ahora, los pacientes con una mala respuesta, ¿no? Luego de todo este tratamiento, se puede precisar lo que es la eliminación de las hormonas tiroideas del plasma, esto mediante lo que es la plasmaféresis. Ahora, para el control de la fiebre, se recomienda, en sí, como ya lo había mencionado, lo que es el paracetamol frente al ácido acetil salicílico, ¿no? Esto ya que, como había mencionado, los salicilatos aumentan, ¿no? La fracción libre de T4 y T3 libre al interior, lo que deben ser de las proteínas de unión. Ahora, tras evidenciarnos y nuestro paciente ya comenzó lo que es una mejoría clínica, se recomienda suspender lo que viene a ser el yodo, así como los glucocorticoides, de manera escalonada, ¿no? Se debe mantener lo que viene a ser el tratamiento con tionamidas en una dosis adecuada para poder mantener el eutiroidismo y viene a ser recomendable lo que es cambiar el propil tiburacilo a metimazol. Esto debido por su mejor perfil, ¿no? De bienes de seguridad. Ahora, el tratamiento con los beta adrenérgicos se va a mantener, debemos de mantener controlado lo que son, va a mantener lo que viene a ser controlado, que son los síntomas de hiperactividad adrenérgica hasta conseguir lo que viene a ser el eutiroidismo. Y aunque es poco frecuente, se dice que algunos pacientes deben suspender la administración de la tionamida debido a los efectos secundarios como alergia, agroanalocitosis o la hepatotoxicidad. En tales casos, si tendría lo que son estos efectos secundarios, ya solamente nos quedaría como tratamiento de elección lo que es la tiroidectomía, ¿no? Y bueno, eso viene a ser respecto a lo que es atormenta tiroidea. Mi compañera va a continuar con el coma mix de hematoso. Gracias. 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 Doctor, ¿puedo continuar con el segundo tema con respecto a emergencias endocrinológicas? Sí, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Entonces voy a continuar. Doctor, compañeros, antes de todo, tengan ustedes una maravillosa tarde. Mi nombre es Rubí Gilda Quispiaquino. Y el día de hoy voy a continuar, como ven en pantalla, con el tema de coma mix de hematoso. Entonces, el coma mix de hematoso es, al igual que la tormenta tiroidea de lo que ya habló mi compañero Clinton, una urgencia endocrinológica. Esta está caracterizada por un déficit amplio de las hormonas o de la función tiroidea en específico. Es decir, va a ser un estado de hipotiroidismo severo. Su presentación clínica incluye la alteración de múltiples sistemas, por lo que a menudo se confunde con otras patologías. Sin embargo, su característica principal es el deterioro progresivo de la conciencia. El término coma mix de hematoso es considerado generalmente engañoso, ya que la mayoría de los pacientes no se va a presentar inicialmente en el estado de coma. Y la progresión típica del deterioro cognitivo va a estar dado primero por letargia, evolucionando estupor y eventualmente llegando al coma. Epidemiológicamente hablando, esta es una complicación relativamente rara, pero sin embargo de muy alta mortalidad, llegando hasta el 30 o el 40% de los casos. Tiene una incidencia estimada del 0.22 casos por millón al año, sin embargo hay que tener en cuenta que esta cifra está sesgada, ya que al ser un cuadro que no se sospecha con frecuencia y que tiene una alta mortalidad, probablemente se encuentra muy subdiagnosticado. Es más frecuente en mujeres y generalmente en personas ancianas. En cuanto a los antecedentes del coma mix de hematoso, surge este coma mix de hematoso, surge siempre de un hipotiroidismo primario. Es decir, la causa más frecuente del hipotiroidismo primario, como nosotros bien sabemos, es la de origen autoinmune, siendo la tiroiditis de Hashimoto. Otras causas de hipotiroidismo primario son el antecedente de tratamiento del hipertiroidismo, incluyendo la cirugía o el tratamiento con radio yodo. Por otro lado, el hipotiroidismo secundario o también conocido como hipotiroidismo central, pudiendo ser tanto hipotalámico como hipoficiario, representa alrededor del 5 al 15% de los casos de coma mix de hematoso. En términos sencillos, si nosotros tenemos un paciente con coma mix de hematoso, este siempre va a tener un antecedente de hipotiroidismo de larga evolución o va a tener una tiroidectomía anterior o estar actualmente siendo tratado con yodo 131. Esta entidad debe ser considerada como un hipotiroidismo descompensado que está desencadenada a partir de varias enfermedades precipitantes o condiciones no tiroideas. Entre estos factores precipitantes, los más frecuentes son en primer lugar la suspensión del medicamento, es decir, el abandono de la suplencia tiroidea en pacientes con hipotiroidismo. Un ejemplo claro de esto es un paciente con hipotiroidismo de larga data que está recibiendo tratamiento con leotiroxina y que deja o suspende su tratamiento de manera brusca. Va a desencadenar este tipo de complicaciones, ¿no? Que es el coma mix de hematoso. En segundo lugar, tenemos a factores precipitantes infecciosos que pueden llevar al paciente a una sepsis y también tenemos factores cardiovasculares como un tromambolismo pulmonar, un infarto agudo de miocardio o incluso una enfermedad cerebrovascular, entre otros, ¿no? En los países nórdicos, el coma mix de hematoso se ve precipitado por la exposición a bajas temperaturas y es aún más en épocas de invierno y también se han asociado al uso de fármacos como si antes y anestésicos. En cuanto a la clínica, vemos en general un lentecimiento de la función de cada órgano y se comprometen muchas vías metabólicas, esto de forma aguda y progresiva, ya que en un inicio dijimos que este es un trastorno multisistémico. Sin embargo, hay algunos hallazgos clínicos usuales, como por ejemplo, la disminución del estatus mental. El paciente va a presentar letargia, embotamiento, somnolencia, enlentecimiento mental, déficit de la memoria, incluso con amnesia, una disfunción cognitiva severa, depresión y psicosis considerada como la demencia mix de hematoso. Sin embargo, como bien les había indicado antes, la progresión típica de la disminución del estado de conciencia es primero letargia, evolución estupor y eventualmente, si no lo tratamos, va a llegar al coma, como lo indica el nombre de la patología. Esta disminución del estado mental va a estar asociado a hipotermia con una temperatura corporal de menos de 35 grados centígrados. Un hipotiroideo tiene normalmente la temperatura de 0.5 a 1 grado por debajo del usual, es decir, frecuentemente va a tener temperaturas entre 36 a 36.5 grados centígrados. Sin embargo, en el coma mix de hematoso va a estar por debajo de los 35. También va a estar asociado a un mix de hematoso severo, es decir, va a haber infiltración en la cara, en todo el cuerpo, en el abdomen, entre otros. El mix de hematoso severo es un edema mocinoso pastoso cuya característica principal es que no deja fovea. Y su localización a nivel periorbitario y a nivel acrario le va a dar la cara de Ana, bueno, la reina Ana, o también conocido como madarosis suprasiliar. En cuanto a los signos de gravedad del coma mix de hematoso, prima la hipoventilación. La hipoventilación va a estar asociada a una acidosis respiratoria en los pacientes y esta es una de las principales manifestaciones. El paciente con coma mix de hematoso va a tener una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2, siendo como bien sabemos la de tipo hipercápnica, ¿no? Entonces va a haber un déficit en la ventilación y el paciente va a empezar a retener dióxido de carbono, lo que puede requerir en el tratamiento la ventilación mecánica. Además, la presencia de un gran bocio de edema en la nasofaringe y en la laringe van a contribuir a la obstrucción parcial de la vía aérea. El compromiso de los músculos respiratorios producto de una miopatía hipotiroidea va a exacerbar este cuadro, es decir, la hipoventilación. En segundo lugar, tenemos, bueno, tenemos que tener en claro que estos pacientes tienen el inotropismo y el cronotropismo alterados, por lo que va a haber una hipotensión marcada y bradicardia con menos de 40 latidos por minuto. También se va a ver asociado la hipoglicemia y trastornos hidroelectrolíticos, en específico la hiponatremia debido al exceso de hormona antidiurética. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el antecedente que ya les había indicado y que más frecuentemente es un paciente hipotiroideo de larga data que deja su tratamiento bruscamente. Y tenemos que considerar la clínica, en específico estos dos, la disminución del estado mental en nuestro paciente y la hipotermia. En primer lugar, tenemos que confirmar el antecedente, es decir, la confirmación del hipotiroidismo primario y cómo lo hacemos laboratorialmente, en donde vamos a encontrar niveles de TSH aumentados y de T4 libre disminuidos. No hay niveles séricos con los cuales nosotros podemos hacer el diagnóstico de coma mexedematoso, sin embargo, siempre se va a encontrar el TSH muy aumentado por encima de 100 y el T4 disminuido. En cuanto a los sistemas de valoración, tradicionalmente se han empleado distintos scores o escalas para evaluar el nivel de conciencia o el grado de deterioro del sensorio. La clásica escala de Glasgow nos ayuda a eso. También podemos utilizar el SOFA o el APACHE 2. Un SOFA aumentado o un APACHE 2 con una puntuación de más de 20 nos va a dar la, bueno, va a evaluar la gravedad y va a pronosticar la mortalidad de nuestro paciente con coma mexedematoso. Otros predictores de mortalidad que nosotros podemos validar o contemplar son la hipotensión y la bradicardia desde un inicio de la enfermedad. También la necesidad de ventilación mecánica en el tratamiento y la hipotermia que no responde al tratamiento que brindamos, así como también una edad mayor y el uso de altas dosis de levotiroxina son predictores de mortalidad. Si el paciente está hipotenso, nosotros tenemos que hacer un electrocardiograma, esto para descartar el infarto agudo de miocardio, que como bien les dije en un inicio puede estar asociado al coma mexedematoso. Tenemos que evaluar entonces que no haya elevación de ST y que no haya aplanamiento o inversión de la onda T. También pedimos un AGA importante para evaluar la insuficiencia respiratoria y para determinar la presencia o no de acidosis respiratoria. Finalmente, tenemos que pedir en todos los casos cortisol. Tenemos que medir el cortisol y el ACTH. Esto para evaluar o descartar la presencia de una insuficiencia adrenal primaria o secundaria, que será importante en el tratamiento que veremos a continuación. En cuanto al manejo, vamos a empezar el manejo brindando medidas de soporte vital. El ABCD que también conocemos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es restituir la ventilación. Su manejo va a depender de dos cosas. De la presión parcial de dióxido de carbono con la que venga nuestro paciente y el estado clínico con el que llegue. Entonces, si el paciente tiene una presión parcial de dióxido de carbono de más de 45, pero menos de 60 milímetros de mercurio, el paciente y el paciente además no va a tener un estado mental gravemente deprimido, nosotros podemos hacer uso de la oxigenación de alto flujo. Entonces, como bien sabemos, la oxigenación de alto flujo no solamente va a dar oxígeno al paciente, sino que también va a eliminar el dióxido de carbono. Y esto es importante porque en nuestros pacientes con coma mixo de hematoso es la insuficiencia respiratoria de tipo hipercárnica, ¿no? Entonces, está reteniendo el dióxido de carbono. Podemos hacer uso de la máscara de Venturi al 24 al 28%, que va a ser el método no invasivo. Sin embargo, si el paciente tiene una presión parcial de dióxido de carbono de más de 60 y un pH de menos de 7.25, es decir, va a estar en acidosis, además de una frecuencia respiratoria de 35, un PAFI de menos de 150 y una relación del gradiente albiolo arterial más de 450, una presión parcial de oxígeno menos de 55 y en la escala de Glasgow va a estar puntuado en menos de 10 con un grave deterioro del estado mental, el tratamiento para la ventilación va a ser la ventilación mecánica, es decir, un método invasivo. En segundo lugar, para el manejo de la hipotensión, la hipotermia y la hipoglucemia, vamos primero para la hipotensión, podemos hacer uso de la fluidoterapia y también podemos hacer uso de vasopresores. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la noradrenalina, ya que esta última puede producir arritmias en los pacientes con comamixematos. En cuanto a la hipotermia, tenemos que hacer el calentamiento del paciente, sin embargo, este no debe ser rápido y siempre debe ser pasivo con sábanas. No debemos usar nunca sábanas térmicas porque podemos hacer vasodilatación y podemos exacerbar el shock del paciente. Si está asociado a hipoglucemia, podemos utilizar dextrosa al 50% en casos agudos y el 10% en mantenimiento. En cuanto al manejo del trastorno hidroelectrolítico, que como bien les dije, es en específico la hipotermia, esta suele ser severa y va a estar mediada por un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antihirética, ¿no? O también puede estar asociada al mixedema, por lo cual va a ser una hipotermia por dilución. Esta alteración se va a controlar tan solo con restricción hídrica. Sin embargo, si los niveles de sodio van a estar inferiores a 120, nosotros debemos utilizar soluciones hipertónicas y podemos utilizar, por ejemplo, 50 a 100 mililitros de cloruro de sodio al 3%, añadido a ocurosemide en bolo por vía endovenosa de 40 a 120 miligramos. Ok. En cuanto, bueno, ante la sospecha clínica del coma mixedematoso, nosotros tenemos que iniciar ya el tratamiento con hormonas tiroideas sin esperar los resultados del laboratorio. Con este hecho, la hipotensión, la hipotermia, el hipogluceme, incluso el trastorno hidroelectrolítico va a empezar a redimirse solo y solo nos tenemos que, bueno, solamente vamos a hacer el manejo que les había indicado si es que este no cede, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto que es lo más importante, que es el manejo directo del coma mixedematoso. Para ello, empezamos primero con la hidrocortisona endovenosa en 100 miligramos cada 8 horas. ¿Por qué tenemos que dar hidrocortisona? Porque la hidrocortisona se requiere para incrementar el tono vascular del paciente y también su respuesta a la hormona tiroidea que se le va a dar a posteriori. Recordemos también que las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo del cortisol, por lo cual van a disminuir los niveles plasmáticos del cortisol y es por ello también que la suplementación con esteroides como la hidrocortisona debe ser antes del reemplazo hormonal para evitar una insuficiencia adrenal primaria. Esto es muy importante. La American Ciered Association nos recomienda la levotiroxina, pero endovenosa, en un inicio con dosis de 200 a 400 microgramos en dosis única y seguido de 50 a 100 microgramos por día, también endovenosa. Otra recomendación es el uso de liotironina, también endovenosa, de 5 a 20 microgramos. ¿Y por qué la recomendación es endovenosa? Esto es debido a la alteración que se produce en la absorción digestiva de los pacientes con coma mixedematoso debido, obviamente, a la situación mixedematosa generalizada que tiene. Ok, sin embargo, en nuestro país no contamos con, no tenemos a disposición la presentación endovenosa de levotiroxina ni liotironina, por lo cual nosotros tenemos que hacer uso de esquemas enterales. ¿Y cómo se hace? Usando una sonda nasogástrica. Hay tres diferentes esquemas, un esquema basado solo en T4, un esquema basado en T3 y un esquema combinado. El esquema basado en T4 utiliza levotiroxina en bolo en dosis de 300 a 600 microgramos. Sin embargo, se reportó que aumentó los problemas cardiovasculares y en específico aumentaron las taquiarritmias por las altas osas. En cuanto al esquema basado en T3, hace uso de la liotironina. En el primer día se utiliza de 10 a 20 microgramos cada 4 a 6 horas porque como bien sabemos el tiempo de vida media de T4 es más alargado que en T3, por lo cual esta última tiene que ser dado no más dosis sino en más tomas. En cuanto al segundo al tercer día se da la misma dosis de 10 a 20 microgramos sin embargo disminuimos las tomas dándolo a cada 8 horas. El esquema combinado es el más recomendado actualmente y se utiliza en el primer día levotiroxina en dosis de 200 microgramos por vía oral con una zona nasogástrica añadido a T3 de 10 a 20 microgramos cada 8 horas. Sin embargo en el segundo día nosotros podemos bajar esta dosificación a dosis más fisiológicas dando 100 microgramos y continuando con la liotironina en 10 a 20 cada 8 horas. Ok, vamos a finalizar con otras consideraciones. Como bien les había indicado el paciente con un coma mixematoso puede tener o puede un factor precipitante de este mismo puede ser una infección grave que lleva al paciente a sepsis por lo cual está recomendado en algunas bibliografías iniciar con la antibiótico terapia de manera empírica sin embargo esto también es debatible actualmente. También si los pacientes tienen alteraciones cardiovasculares como un infarto agudo de miocardio o la taquiarritmia esto desencadenado por las hormonas tiroideas que nosotros vamos a brindar como tratamiento es importante que el paciente esté monitorizado y controlado y como realizamos el monitoreo evaluamos la mejoría clínica con tres parámetros el estado de la conciencia la función cardíaca y la pulmonar se recomienda finalmente la medición de TH TSH perdón cada 24 o cada 48 horas para valorar la trayectoria de la evolución del paciente utilizado como un patrón bioquímico bueno eso sería todo con respecto a coma mixematoso y tormenta tiroidea bueno toda la exposición muy concisa unas preguntas sería por ejemplo cuando tienes un paciente con una crisis tirotóxica en emergencia ¿cuál sería tu primer manejo inicial? no sé si me podrían contestar sí doctor el primer manejo sería lo que es tomar lo que es medidas generales lo que es medidas antitérmicas lo que es la función respiratoria dar oxígeno a lo que es al paciente a nivel cardiovascular también hidratar lo que viene a hacer al paciente recuerda que un paciente con crisis tirotóxica tiene una taquicardia elevada tiene una tensión elevada porque hay un aumento de la función cardíaca entonces en este caso sería tú lo hidratas más va a aumentar más la presión yo te recomendaría beta bloqueadores o bloqueadores cardíacos como el propanolol el metinzol como han mencionado y sobre todo manejar hay algunos que recomiendan por ejemplo metinzol en dosis altas no recomiendo el uso de propanolol en dosis altas que tampoco recomiendo estos pacientes son uno de los más complicados de manejar porque rápidamente se descompensa yo personalmente les tengo miedo porque de los diez que habré tenido solo he salvado ocho y pese que es una alta incidencia en la mortalidad su manejo es muy complicado felicitaciones muy buena exposición continuamos con los siguientes ¿cuál es el siguiente tema? ahí está perfecto un saludo Gracias. 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 Ahora se escucha, ¿sí? Por favor, ¿me puede confirmar? Sí, se escucha, se escucha. Ya, ya, gracias, doctor. Ya, este, muy bien. Doctor, compañeros, muy buenas noches. El tema que a continuación vamos a desarrollar se denomina lesión renal aguda y se va a acompañar también con terapia de repaso renal que lo va a presentar mi compañera Solangela Ani Kispiumpil. Bueno, para esta primera parte, mi nombre es Tenis Isakis Poborakayo. Empezamos. Voy a presentar una actualización en 2024 de la Sociedad Española de Nefrología acerca de lo que es la lesión renal aguda. Ya, bueno, haciendo un recuerdo fisiológico de repente del riñón, vemos que el riñón para mantener la homeostasis, que es su principal función del cuerpo, vamos a ver que tiene funciones, ¿no? ¿Y qué se van a atribuir a él? Por ejemplo, regular los líquidos corporales, ¿no? Otro es regular los electrolitos, regular la osmolaridad y el pH, y también va a tener función en lo que es la excreción de productos de desecho metabólico, ¿no? Podemos destacar la urea, la creatinina, entre otros, ¿no? Y se van a secretar también hormonas y moléculas bioactivas, ¿no? Entonces, recordando esta parte, vemos que podemos decir que el compromiso, si se llega a afectar el compromiso, o tenemos un compromiso o una injuria renal, va a haber afectación a todo nivel, ¿no? A nivel cardíaco podría haber una falla cardíaca o una hipercalemia, por ejemplo, ¿no? Si no sería excretar el potasio, eso sería una falla cardíaca, digamos, ¿no? No sé, fibrilar o no sé, ¿no? O a nivel intestinal, por ejemplo, podría alterar con una isquemia, por ejemplo, podría ser eso, ¿no? O una traslocación de la microbiota bioactamina, ¿no? A nivel óseo, a nivel hepático y a nivel pulmonar. Entonces, podemos decir que a nivel, los compromisos más importantes van a ser a nivel, por ejemplo, de una excreción de las toxinas urémicas, por ejemplo, una encefalopatía, ¿no? Ya, entonces, con ese recuerdo, también recordemos que el ser, el hombre, podemos decir que nace con una, con una carga, ¿no? Una carga que, digamos, de nefronas, ¿no? Estas nefronas, no sé, se van a, después de los 40 años, digamos, se van a ir recortando y van a perder, digamos, el 10%, ¿no? Se van a ir recortando según la edad. Entonces, vemos que a una edad joven, en una injuria renal aguda, vamos a ver que, digamos, no es tan grave como si, perdón, es más grave si tenemos una falla renal mientras más joven tengamos, ¿no? Porque por el deterioro renal se va a esperar que, por ejemplo, a una edad ya se disminuya esta carga, ¿no? Que tenemos de nefronas, digamos, ya. Entonces, eso es entender, ¿no? Y otra cosa que debemos entender también es que en una falla o una injuria renal aguda, digamos, va a aparecer, ¿no? Una alteración a nivel de la nefrona, ¿no? Esta alteración a nivel de la nefrona, como pueden apreciar aquí a nivel superior destaca, lo que destaca es la no activación inmune, ¿no? No hay una activación inmune todavía. Podemos decir que las células que se van a reconstituir o van a, las células progenitoras están actuando todavía, pero ya se va perdiendo, ¿no? Ya se va perdiendo, de repente, las células progenitoras que van a hacer la diferenciación de los túbulos, ¿no? Y esto es lo que se va a ir deteriorando, ¿no? Y ya van a empezar a haber fibroblastos y una fase renal ya severa, va a haber mayor afectación, ¿no? De la tasa de filtración glomerular o el índice de filtración glomerular, ¿no? Ya. Entonces, empecemos, ¿no? Entonces, vemos que como concepto de lesión renal aguda, vemos que es un síndrome clínico que afecta de forma brusca a la homeostasis del organismo, ¿no? Y esto ocurre por una disminución de la capacidad que poseen los riñones para eliminar justamente los productos nitrogenados de desecho y además que se va a alterar el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Como pueden apreciar, la forma de inicio va a ser brusca. Hablamos de horas y días. Podemos decir hasta siete días, ¿no? Hasta siete días entre primeras semanas. Y la creatinina acérica y la uria o el nitrógeno urico en sangre van a estar elevados por encima del basal. Para establecer esta falla renal, de repente, hay un momento en el que se debe determinar o se debe definir cuándo se ha fracasado, cuándo tiene, de repente, el fracaso renal agudo, ¿no? Entonces, estos se van a establecer mediante barreras certificadas y clasificaciones que les van a dar el cadigo aquí, entre otros. Eso prácticamente va a ser artificial y arbitrario. Entonces, vamos a ver que aquí vemos que, según la LACI 2008, dice que cuando se habla de lesión renal aguda, cuando hay una reducción rápida de la función renal, como pueden apreciar, en 24 horas, después de la agresión, inicia justamente esa lesión y en las 24 horas se va a extender, ¿no? Y va a haber un aumento, se va a corroborar con un aumento de la creatinina acérica, ¿no? Que pueden ver en líneas entrecortadas, ¿no? ¿Ya? De eso se va a tratar, ¿no? La lesión renal aguda. Entonces, se va a caracterizar por una lesión directa del riñón o un deterioro agudo de la función renal, ¿no? De la tasa de filtro agrúmero que se va a medir mediante esto y va a haber un aumento de la creatinina, ¿no? Ya. Entonces, eso considerar. Y otro que considerar también es, según la KING y el cádigo, es en 48 horas, ¿no? En 24 horas, digamos, en su primer día y en 48 horas el segundo día, hasta ahí que aparezcan por lo menos uno o más de estas indicaciones. Por ejemplo, un aumento absoluto de creatinina acérica, más de 0,3 miligramos por decilitro o un aumento porcentual de creatinina acérica que más o menos se equivale al 50% más o menos o se dice uno o que se ha aumentado 1,5 veces el valor de su valor inicial, ¿no? Otro sería la reducción de la producción de orina con oliguria documentada, menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora durante al menos 6 horas, ¿no? ¿Ya? Todas, cualquiera de estas reúne la condición para ser catalogada como lesión renal aguda, ¿no? Ya, entonces, otros términos, definiciones que debemos saber es, por ejemplo, la poliguria, que va a ser considerada entre 40 o 50 mililitros por kilogramo en 24 horas en adultos o una producción, esta producción va a depender mucho del ADH, ¿no? Así que hay que considerar eso. Una oliguria sería cuando el paciente, por lo menos, creta, ¿no? Menos o de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, eso por lo menos durante 6 horas, ¿no? Y podemos decir también que el paciente es oligurico cuando tiene o excreta menos de 400 mililitros en 24 horas, ¿no? Esto considerando un adulto. Y anuria se define como el volumen de orina menos de 50 mililitros en 24 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces, considerando esto, la clasificación aquí nos muestra eso, ¿no? Por ejemplo, si estaremos hablando de un estado estadio 1, una lesión o injuria renal aguda, en grado 1, o que se va a considerar también pre-renal, en un tiempo, más o menos, aproximadamente 6 horas, más de 6 horas, con una diuresis menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, esto por 6 horas, y la creatinina, que por lo menos se ha incrementado, ¿no? 1,5 veces. Es decir, por ejemplo, si tenemos un paciente que, digamos, empieza con 1.1 y aumenta por lo menos el 50%, digamos 1.9, ahí vemos que esto, por lo menos, el 50% se está elevándose, o podemos decir, 1,5 veces, ¿no? Su valor inicial. Entonces, estaríamos ante un caso de lesión renal, pre-renal, ¿no? Eso considerando los criterios aquí, así se van a evaluar, ¿no? Y un estadio de falla renal ya va a ir más o menos en 24 horas, y se va a considerar, por ejemplo, que en un estadio 3 ya se va a considerar una terapia de reemplazo renal, ¿no? Aquí también, para la clasificación, de repente, es muy usado la clasificación rifle que establece el 4 o 5 parámetros, ¿no? El riesgo, la lesión, el fallo, la pérdida pulmonar de la filtración, digamos, renal y una pérdida irreversible ya cuando es el estadio final, ya, ¿no? O sea, esto se va a considerar por lo menos la creatinina, el paseo principal, nuestro principal, ¿no? Que vamos a estar evaluando para relacionar el riesgo, si va a haber injuria o si va a haber fallo, ¿no? Estaríamos hablando de una injuria renal aguda en este grado, ¿no? Con la creatina, por ejemplo, se hace, se duplica, por ejemplo, tenemos una tasa de filtración glomerular que disminuye por lo menos el 50%, más del 50%, y la diuresis, por ejemplo, disminuye a menos de, o menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora en esto, en 12 horas, ¿no? Ya. Ya, esto considerando, ¿no? Podemos hablar de una lesión, lesión renal aguda de grado 1 cuando hay un incremento de la creatinina igual o mayor a 3, ¿no? A 0,3 podemos decir a 0,5, depende del autor también, ¿no? Y del gasto urinario de 0,5 mililitros por kilogramo por hora más en 6 horas, ¿no? Esto lo establece así, ¿no? Ya. Aquí lo pueden apreciar, En la clasificación de cada uno. En un estadio 2 se duplica, en un estadio 1, por ejemplo, unos 1,5 de su valor y en un estadio 3 se triplica, ¿no? Más o menos ahí para ir grabando, ¿no? En relación a la creatinina cérdica, ¿ya? La diuresis va a ir más o menos de 0,5 mililitros en 6 o 12 horas y menos de 0,3 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas, ¿no? Ya. Y si se tiene anuria durante por lo menos 12 horas, ya estaríamos hablando de un estadio 3, ¿no? Ya. Entonces, debemos que, vemos que la, según su etiología, vemos que las más importantes de todas y en la que más o menos van a representar el 70% de las causas, digamos, 60-70% van a ser la lesión o injuria renal aguda pre-renal, ¿no? Es decir, las que se van a causar a causa de una baja perfusión renal, ¿no? Eso podemos tenerlo ante codos clínicos como hemorragia, vómitos, diarrea, asodoración, quemaduras, uso de diuréticos, ingestador al deficiente, deshidratación y calcemia, ¿no? Otro, que es la hipotensión, vemos que también que podría, por ejemplo, pertenecer o estar acompañándose a codos como sepsis, un shock cardiogénico, un shock anafiláctico o disminución del volumen circulante. Otros síndromes que se van a presentar y que van a ser catalogados como pre-renales van a ser, por ejemplo, el síndrome cardio-renal, el hepato-renal, el síndrome nefrótico y el síndrome compartimental abdominal, que por ejemplo estamos hablando, también podemos considerar aquí un hilio, ¿no? Ya, las pancreatitis, una pancreatitis aguda, una estenosis de la arteria renal, el uso de, por ejemplo, algunos fármacos como las ciclosporinas, los aines, los yecas, podrían también estar asociados a esa causa, ¿no? Entonces, vamos que el más frecuente y el mayor porcentaje va a ser la pre-renal, si estas no se van a tratar, van a evolucionar a un cuadro que se va a denominar renal, que va a haber compromiso intrínseco, es decir, va a haber compromiso a nivel renal de las nefronas, ¿no? Y esto se va a, por ejemplo, el más importante de todos que debemos recordar va a ser la necrosis tubular aguda, por ejemplo, que es el más frecuente en entornos hospitalarios y que, por ejemplo, podrían suceder en casos de isquemia, no, de todas va a ser la causa isquémica va a ser la más importante, como pueden apreciar aquí en este cuadro que lo detallan mejor, vemos que la sepsis va a ser la que va a causar esto en entornos hospitalarios, ¿no? Otras, por ejemplo, más alejadas, podemos decir, las vasculitis de vaso pequeño en los que pudimos encontrar la granumatosis de Wegener o la enfermedad de Chavos-Strausses, pero eso van a ser un poco alejanos, ¿no? Ya, en el diagnóstico, ya pasando al diagnóstico, vemos que los pacientes, de una de leve a moderado van a ser asintomáticos y los demás van a presentar oliguria o anuria, como ya se ha detallado en el anterior, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se catalogan eso? Podemos apreciar también, digamos que si el diagnóstico, el ingreso de nuestro paciente en entornos de emergencia, podemos apreciar signos de depresión de volumen, como por ejemplo, hipotensión, taquicardia o turgencia reducida de la piel, Esto, por ejemplo, se podría corroborar si a nivel del miembros superior en las manos, presionamos fuerte y vemos que no hay, digamos que, si vuelve a su color normal, podemos estar hablando de cutenia reducida, Esto es, digamos, muy útil para catalogar a este paciente, ¿no? Porque sobre todo es en pacientes cuando vamos a tener pacientes que no, dependen, están perdidos de la conciencia, están en coma o letargo, que no saben sospechar eso, ¿no? Otro podría ser, por ejemplo, en pacientes que no, no pierdan el apetito, hay ganas, o puede haber encefratie o pericarditis, eso podría ser las cosas que nos van a ayudar, ¿no? Y si el paciente ha tenido un antecedente de infección secundaria, eso estaríamos hablando ante, estaríamos hablando de que nos hagan sospecha clínica de esta enfermedad, Que es la lesión renal. Otros parámetros que vamos a encontrar en el laboratorio sería creatinia aumentada, urea incrementada, los electrolitos como el sodio, en caso de una depresión puede haber, y el potasio, el magnesio van a estar aumentados, el fosfato va a estar aumentado, y se va a tener que diferenciar entre una causa perrenal y una causa renal, ¿no? Y entre los parámetros que nos van a ayudar más va a ser, por ejemplo, la excreción fraccionada de sodio que va a ser menos de uno en una perrenal y más de dos en una renal. Esa va a ser la más, digamos, que va a dar el diagnóstico y eso va a ser más importante de verles para meditarla, ¿no? Otro que podríamos considerar serían los cilindros, ¿no? En una perrenal van a permanecer los cilindros y alinos y en una renal van a permanecer los cilindros ranulosos, ¿no? La densidad urinaria va a estar más de 1,008 en una perrenal y menos de 1,018 en una renal, Eso considerando, ¿no? Los análisis bioquímicos de urgencia, ¿no? Como pueden ver, este cuadro resume más o menos el diagnóstico. Los que más nos van a ayudar va a ser la creatinina, los iones, el AGA, por ejemplo, nos podría ayudar mucho y catalogar el riesgo según el filtro agomelular y la creatinina, ¿no? Entonces, eso se va a tratar el diagnóstico, ¿ya? Y evaluar sobre todo si es una causa prerrenal o una renal, ¿no? ¿Ya? Y el, eso, el considerar el factor de urgencia. Ya para el seguimiento de repente podemos considerar, de repente hay pacientes que de repente no, ellos están con una frasificación renal crónica, pero hacen la crisis de lesión renal aguda, Entonces, ellos podría considerar ecografía, ¿no? Una de cabecera más rápida, ¿no? Y para el tratamiento considerar en las prerrenales de repente como es una depresión de volumen hidratarlos, ¿no? Los cristalodides van a ser los indicados, por ejemplo, se puede usar cloruro de soy al ser como 9%, la estatua de ringedor o plasma light y si es epsis, por ejemplo, en los que se requieren una hidratación, digamos, muy enérgica, se debe controlar una presión venosa central de 8 milímetros de mercurio más o menos promedial y la presión arterial media que no sea menos de 70, ¿no? Incluso más de 80 sería mejor la supervivencia, ¿no? y en las post-renales de repente causas obstructivas o podemos de repente en los que la vejiga, por ejemplo, tenemos una vejiga o un cáncer de próstata, digamos, se podría considerar un sondaje vesical en las litiasis renales que puedan, digamos, sean bilaterales o sean monorrenos unilaterales, se podría considerar una nefrostomía que es un catéter, Y las autoinmunes ya podemos usar glucocorticoides o ciclofosfamida y en específico se van a usar vasopresores también en esto de acompañando la hidratación independiente en los pro-renales en los que se podría considerar, por ejemplo, si tenemos el síndrome cardiorrenal estaríamos de indicación la dobutamina y el levozimendam en ese orden y en el síndrome de pato-renal estaría indicado la albúmina y la terlipresina por mejores resultados más que el osteotide o la norepinefrina si estuvieran disponibles. En casos refractarios ya considerar otros, ya en casos de shock podemos considerar la séptico distributivo la norepinefrina y en el sexo cardiogénico la dobutamina y en pacientes con falla renal aguda ya debemos considerar las indicaciones de diálisis y si esto se prolonga aproximadamente más de tres meses ya estaríamos ya hablando de una lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica. Entonces ya en términos generales las que hacen falla renal aguda y las que van a ser indicaciones de diálisis van a ser la hiperbolemia por ejemplo la hiperpotasemia y la acidosis metálica clínica atribuida y la urea eso sería todo muchas gracias va a continuar con terapia reemplazo renal y la acidosis metálica Doctor compañero buenas tardes ¿se ve la pantalla? Sí, sí, sí Ya, gracias Bueno mi nombre es Solange Leani Kispumpiri y pues voy a continuar con la terapia de reemplazo renal Bueno para ello tenemos que recordar que se va a utilizar dos modalidades ¿no? Tenemos dos tipos de terapia de reemplazo renal y otra una terapia de soporte renal o también conocido como terapia de purificación extracorpórea Entonces la terapia de reemplazo renal va a ser utilizada para tratar las complicaciones tanto de la insuficiencia renal aguda que fue explicada ya por mi compañero y en caso de la terapia de soporte renal su objetivo principal es brindar apoyo en situaciones especiales como cuando se presenta una falla multiorgánica como un shock séptico una hipercapnia permisiva una nutrición parenteral y cuando hay una sobrecarga de volumen mayor del 10% del peso corporal hay una insuficiencia hepática aguda o un síndrome de lisis tumoral Entonces yo voy a hablar acerca de la terapia de reemplazo renal que va a estar destinada a complicaciones tanto de la insuficiencia renal aguda Bueno para ello tenemos que considerar criterios hay criterios tanto absolutos como relativos para hablar de los criterios absolutos son los que van a ser de urgencia estos se van a clasificar en un número de 8 puede ser con la uremia cuando la urea acérica está mayor de 100 miligramos sobre decilitro cuando hay complicaciones por la cantidad excesiva de uremia que pueden provocar una encefalopatía una pericarditis o sangrados a su vez también puede provocar una hiperpotasemia que sea mayor de 6 miliequivalentes por litro o haya cambios en el KG o si a pesar de eso pues hubo tratamiento y no hubo fue resistente este tipo de tratamiento por la hipermagnasemia mayor a 4 miliomoles de litro que van a estar asociados tanto a una anuria o a una hiporreflexia y si es que hay acidosis metabólica la cual pues no fue tratada o fue muy resistente al tratamiento y generalmente cuando sabemos que el pH va a ser menor de 7.20 o 15 o una oligoanuria cuando la diuresis va a ser menor a 200 mililitros cada 12 horas y esta sobrehidratación pues va a ocasionar una sobrecarga de volumen que puede ocasionar al paciente un edema agua de pulmón y esto no va a responder a diuréticos es ahí donde se debe actuar con una diálisis o también cuando hay intoxicaciones como de litio con metanol o la etilenglicol o los salicilatos esto es muy importante también menciona que hay criterios o indicaciones relativas con las diferentes clasificaciones que se hizo por la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda por ejemplo cuando está en un rifle con estadio 3 cuando hay una falla cuando va a haber aumento de la creatinina tres veces más de su valor normal o cuando hay un aquí en 3 nivel 3 cuando también va a estar evolucionado más la creatinina por tres veces de su valor normal o mayor de 4 miligramos sobre decilitro o cuando hay un cadigo de 3 que es también cuando va a ser ese nivel de cuando la diuresis incluso puede ser menor de 0.3 mililitros por kilogramo por hora en las 24 horas o hay una anuria mayor o igual a las 12 horas entonces todo esto que tengan que estar asociados tanto con estados hipercatabólicos ya sea con pacientes quemados o hay una hemorragia digestiva aparte tiene una raptomiólisis o haya una sobrecarga de volumen mayor del 10% del peso corporal o si hay una sepsis grave o si hay una hipercabnia permisiva o si hay una escasa reserva funcional renal con baja probabilidad de recuperación temprana o también hay un rápido deterioro de la función renal que nos permiten actuar para dar indicaciones para iniciar una diálisis entonces antes de hablar cómo se realiza una diálisis pues vamos a recordar que se va a dividir en dos una hemodiálisis y una diálisis peritoneal estas dos principalmente pues van a actuar con un principio básico que es una presión osmótica que quiere decir que la diálisis va a tener un componente cual va a ser una membrana semipermeable por lo cual este va a tener tanto poros de diferentes tamaños y esto pues nos va a permitir que vaya que toda la sangre que nuestro paciente en este caso va a tener gran cantidad de solutos ya sea urémicos de potasio de magnesio va a estar muy sobrecargado por lo cual estos desechos pues van a dirigirse hacia la membrana del compuesto de alisado entonces esta va a tener mayor cantidad de presión esta menor cantidad por lo cual va a dirigirse a ese nivel por la diferencia de las presiones osmóticas entonces esto va a permitir el recambio y que pues se expulse tanto los de compuestos de desecho que se encuentran en el paciente por la presión que presenta ese es el principio básico principio osmótico en cuanto cómo es que o a qué nivel se realiza este el acceso vascular para que se llegue a dar una diálisis en el caso del hemodiálisis menciona que tenemos la fístula arteriovenosa esto generalmente en pacientes que ya pues se les planifica para hacer una cirugía en caso del paciente pues una insuficiencia renal aguda utilizamos principalmente catéter venoso central que son indicados ya sea principalmente la vena yugular interna que es la primera opción y luego se va a hacer seguida de la vena femoral tiene dos tipos de clasificaciones tanto los catéteres temporales y los permanentes como dije los temporales van a ser utilizados para pacientes con insuficiencia renal aguda y en caso también de los de los pacientes con enfermedad renal crónica que no tengan acceso vascular o que no hayan o ya no hayan podido tener acceso a la fístula arteriovenosa y también tenemos catéteres permanentes estos van a estar indicados en pacientes que pues no hay una no hay una buena adecuación a la fístula arteriovenosa o a la prótesis que son parte de la fístula arteriovenosa y también cuando tienen una corta vida una expectativa corta de vida cuando ya el paciente no no hay una solución se podría decir para su enfermedad en la fístula arteriovenosa que dije que es más utilizada cuando ya se le programa al paciente para realizar una cirugía se divide en dos tanto interna o nativa o autóloga que es conocido como la FABI o cuando se hace un injerto de prótesis vascular cuando es interna nativa o autóloga pues este generalmente su acceso vascular va a llegar a ser a nivel de la fístula arteriovenosa cuál es el lugar más que es más frecuente donde se hace en la tabaquera anatómica si es que no va a responder a este nivel se hace a nivel de la vena radiocefálica y si es que no tampoco se puede llegar a dar este nivel se da mediante a nivel de la parte del húmero del húmerocefálico y así pues se llega a ver la posibilidad a qué nivel puede encontrarse este acceso vascular es la primera opción como dije en la tabaquera anatómica entre la arteria radial y la vena cefálica pero sus complicaciones de la fístula arteriovenosa son que tiene estenosis vascular y trombosis estas son como complicaciones crónicas porque también hay complicaciones agudas que vamos a hablar posteriormente en caso del injerto de la prótesis vascular pues este va a implantarse subcutáneamente mediante una anastomosis a un extremo de la arteria y el otro de la vena y este va a tener como complicaciones una estenosis vascular una trombosis o una infección y aneurismas bueno aquí podemos ver esto genera más utilizado en eficiencia renal aguda como dije va a estar dado tanto en la vena yugular interna vena yugular interna y estos son los diversos tipos de exceso vasculares que van a estar dados como ya indiqué principalmente en la tabaquera anatómica bueno ¿qué componentes tiene el dializador o la hemodiálisis de la máquina de hemodiálisis? primero vamos a tener el monitor con este monitor es importante porque a este nivel vamos a controlar la presión este es el monitor a este nivel vamos a ver cómo están los signos y vamos a controlar la presión también tenemos el dializador al fin el filtro de dializador que nos va a permitir este intercambio de membranas también tenemos una bomba de heparina para prevenir una coagulación principalmente cuando se va a ver una trombosis extracorpórea también tenemos una bomba de sangre y diversos componentes que pues van a ayudar para realizar la diálisis en este caso estamos hablando más del hemodiálisis ya también tenemos al dializador que es de esta membrana que actúa con una presión osmótica esta membrana o este dializador va a tener una carcasa esta carcasa pues va a estar formado ya sea de principalmente por policarbonato también tenemos una membrana semipermeable que pues va a tener tanto un origen sintético o puede llegar a ser de tipo celuloso puede ser de celuloso regenerado puede ser de origen sintético o una celulosa modificada entonces dos tipos celulosa y de origen sintético ya sea celulosa regenerada o modificada y el otro sería el origen sintético esto pues nos va a permitir que existan tanto dos compartimientos en un compartimiento sanguíneo y el compartimiento del dializador y pues esto como dije nos va a permitir de que mayor presión gran cantidad de desechos de solutos pues se dirija mediante la presión osmótica hacia el lado de menos presión y pues las toxinas esas sí que puedan llegar a salir ¿qué componentes tiene el líquido dializador? primero tenemos pues tiene componentes como el sodio potasio calcio el sodio pues son los valores de 140 el potasio unos valores de 2 esto va a depender ¿no? de qué tipo de modo dializador estamos hablando pero normalmente el potasio va a estar a 2 el calcio a 1.65 y así diversos componentes como también podemos tener en algunos acetato o citrato va a depender de la máquina hay modalidades de la hemodiálisis ¿no? que estamos hablando primero tenemos la hemodiálisis convencional la que hablamos principalmente al inicio también tenemos la hemofiltración y la hemodiafiltración que es la combinación de estos dos entonces lo que hablamos al inicio es cómo es que ingresa ¿no? la sangre ingresa al dializador que es esta esta maquinita al dializador gracias a la membrana semipermeable que es con una presión osmótica ¿no? entonces esta va a permitir la filtración o la presión osmótica a la parte de líquido de diálisis y esto va a permitir que se expulse en cambio la hemofiltración esto actúa como dice es una hemofiltración por una cantidad de volumen líquido superior a 20 litros por cada sesión ¿qué quiere decir? que tiene que haber una gran cantidad de volumen para que porque esto no va a llegar a tener un líquido de diálisis entonces va a darse mediante una filtración pero con el volumen y esto va a permitir que salga mediante otro tipo de presión una presión más hidrostática este utiliza la presión hidrostática mientras este utiliza la presión osmótica ¿no? y al utilizar esta presión hidrostática pues va a tener que reponerse con un líquido de reposición para eliminar también los desechos y actualmente lo que se utiliza o lo que se está deseando utilizar es la hemofiltración ¿no? que se llega a utilizar la combinación de los dos ya sea con una ultrafiltración y también la ganancia ¿qué complicaciones da la hemodiálisis? tenemos complicaciones crónicas como hijas agudas en el momento que se da la hemodiálisis ¿no? puede ser como una hipotensión calambres musculares o cefaleas o síndrome de desequilibrio de diálisis la hipotensión pues por la disminución excesiva que va a haber de volumen plasmático que puede darse por una ultrafiltración excesiva entonces ¿cuál va a ser su tratamiento? tenemos que ver el monitoreo cómo está la presión arterial y pues reponer volumen ¿no? en caso lo requiera y colocar al paciente en posición de tren de levón en cuanto a otra complicación tenemos los calambres musculares pues esto va son las complicaciones más comunes y se va a dar por la ultrafiltración excesiva también por la hiponatremia o el sodio más bajo cuando se va a dializar y se reduce al reducir la ultrafiltración o la administración de suero fisiológico o agentes hipertónicos y en cuanto al síndrome de desequilibrio de diálisis este pues va a ver se va a dar también por este descenso ¿no? de la osmolaridad plasmática y va a estar asociado como su manejo se va a dar cuando va a haber una menor intensidad y cuando se van a minimizar los cambios de osmolaridad ya como dije hay dos tipos ¿no? hemodiálisis y la diálisis peritoneal esta diálisis peritoneal se usa también mediante una membrana ¿no? una membrana celulosa y una membrana sintética y esta pues va también va a tener una función de membrana semipermeable en cuanto al epitelio y el mesotelio del peritoneo con una superficie de uno a dos metros cuadrados ¿no? y donde se va a utilizar tanto un 80% de peritoneo parietal y un 20% de peritoneo visceral tiene sus componentes que vendrían a ser primero aquel que va a tener una bolsa de diálisis ¿no? una bolsa de diálisis esto nos va a permitir que pues trabaje a este nivel con una presión osmótica como dije que va a ingresar en forma de aquí en forma de catéter ¿no? ya listo entonces tú vas a tener primero un acceso peritoneal ¿dónde va a ingresar a este nivel? un acceso peritoneal que va a estar en contacto con un líquido de solución y esto pues va a permitir que este líquido de solución va a tener un líquido dializador va a ingresar tanto al líquido del peritoneo ¿no? del espacio peritoneal y este líquido dializador va a tener menos porción osmótica de la cual va a tener el paciente en este caso por los solutos gran cantidad de solutos que en este caso sería la uremia o los componentes uremicos que va a permitir que la sangre pues se dirija hacia la parte del líquido dializador y permita que se llega se dirija hacia la parte del peritoneo y la gran cantidad de solutos empieza a salir luego de eso pues se hace se va hacia una bolsa una bolsa colectora ¿no? para que se retire posterior a unas horas esta gran cantidad de solutos pues se va a aspirar ¿no? va a tener diferentes componentes como se puede observar en la pantalla tanto sus manguitos subcutáneos manguitos internos entonces eso es principalmente ¿y qué componentes tiene una diálisis o diálisis peritoneal? pues principalmente tenemos compuestos como los electrolitos como el agua tampón tampón como el actato y agentes osmóticos como la glucosa sin embargo la glucosa al tener este agente osmótico de la glucosa pues va a generar que hay una degradación de la glucosa y esto pues va a ver va a permitir que haya una lesión de la membrana peritoneal y va a comprometer tanto la viabilidad a mediado y largo plazo por lo tanto hay nuevas soluciones para ello mencionan que ahora puede ser reemplazado con la icodextrina o los aminoácidos ¿no? que va a permitir que no haya esta lesión a nivel de la membrana peritoneal y por eso llega a cambiar sus agentes incluso el contenido pues va a ser bajo o más nulo y de mayor uso entonces hay dos tipos de modalidades tipo peritoneal tanto ambulatorias y tanto automatizadas que las ambulatorias son las más utilizadas ¿no? cuando el paciente va a realizar varios intercambios a lo largo del día pues va a tener una una permanencia en la cavidad peritoneal de cuatro o ocho horas o también se puede realizar una diálisis peritoneal automatizada ¿no? cuando va a haber intercambios que se va a dar mediante un dispositivo que va a ser llamado como la cicladora durante un periodo de descanso de ocho o nueve horas la ventaja de esto es que va a tener menor riesgo de infección y mejora la calidad de vida ¿no? en cuanto al tiempo libre y su autonomía ¿qué complicaciones hay? debido a cómo llega a estar utilizado por los componentes para la aspiración pues va a haber agentes etiológicos de la piel gran positivos como son la estafilococcus epidermidis y aureus lo que va a reflejar por el origen cutáneo que se está en este nivel y también va a haber los gran negativos ¿no? que van a representar un 20% cuando se diagnostica esto pues generalmente el paciente va a tener dolor abdominal intenso en los diferentes cuadrantes va a haber signos tanto de rigidez abdominal en tabla sensibilidad marcada en la palpación puede estar acompañado con sensibilidad de rebote también va a haber una reacción de defensa muscular a la palpación para ello se pide tanto líquido peritoneal cuando vamos a encontrar líquido peritoneal turbio o cuando vamos a encontrar recuento mayor de 100 células milímetros cúbicos y más de 50 neutrófilos ¿no? en los exámenes auxiliares entonces vamos a tener que dar antibiótico terapia tanto empírica inicial como puede ser una vancomicina o ya sea cefalosporina como septacidima cefasolina o ceftraxona o en caso de amicacina o gente amicina y bueno eso sería todo con respecto a mi exposición doctor compañeros gracias buenas muy buena exposición me ha gustado la pregunta es sencilla y corta ¿cuáles serían los criterios de emergencia o cuáles serían sus criterios para realizar una diálisis de emergencia? sí sí doctor como más como más hemos visto las causas de la más importante de las prorrenales era de repente la 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 hiperbolemia ¿no? eso va a ser una ¿no? y otro podría ser por ejemplo como el riñón ha perdido la capacidad de regular la los electrolitos de repente podríamos encontrar una acidosis una acidosis la acidosis metabólica ¿no? eso sería otro otro también otro criterio ¿no? otros que sean por ejemplo que manifiesten clínica de de encefalopatía por ejemplo encefalopatía urémica o las clínicas de las causas urémicas ¿no? eso podría ser otra ¿no? otra causa digamos y otra también podría ser no sé en pacientes también he visto que también se usa en pacientes con en el que se indica de repente contrastes yodados digamos también podríamos usar ¿no? como criterio una diálisis de emergencia y eso doctor también podría ser una sobrecarga de volumen ¿no? que se va a ser reflejado por un edema agudo de pulmón o en caso de una hiperpotasemia y como dijo también complicaciones urémicas uremia o oliguanuria doctor las causas que son más que nada refractarias refractarias que no responden por ejemplo que no van a responder a diuréticos los diuréticos no están indicados y solo se deben reservar para los pacientes con hipervolemia digamos podría considerarse ¿no? como como un criterio para el hemodiálisis ¿no? la causa hipervolemia ¿no? buena respuesta generalmente nosotros cuando vemos las diáloges de emergencia hablamos sobre lo que es congestión pulmonar hablamos sobre asiduosis metabólica refractaria hipoxemia hipercalemia con síntomas cardiovasculares o hipotensión marcada por secundarias por síntomas cardiovasculares excelente exposición me gustó lo que es la bibliografía podemos continuar un rezo bien doctor y compañeros y compañeras muy buenas tardes buenas noches ¿no? ya empezando ya con lo que es los trastornos de ácido base empezaremos con acidosis y alcalosis respiratoria bien para empezar sobre la acidosis respiratoria esta va a estar definida como un trastorno de ácido base donde va a ser caracterizado principalmente por la caída de un pH no es del pH no es del pH este va a tener un valor de entre 7.35 a 7.45 pero si este va a ser menor a 7.35 va a ser una acidosis ¿no? y además a esta se va a agregar una el aumento de la presión parcial de CO2 el cual va a estar sobre los 45 milímetros de mercurio también va a estar caracterizado en sí por la acumulación de dióxido de carbono y en todo esto también se podría aumentar lo que es el incremento de bicarbonato bien normalmente o bueno se va a dar una acidosis respiratoria por la disminución de la ventilación alveolar esto puede estar dado por una disminución de la frecuencia respiratoria una disminución del volumente o el aumento del espacio muerto lo que va a generar también que haya una disrupción ¿no? en la eliminación de CO2 lo que a su vez de manera general va a aumentar la hipoventilación y con ello va a aumentar también lo que es la hipercapnia que es básicamente la acumulación de CO2 en el organismo siguiente por favor bien una acidosis respiratoria como tal va a presentar ciertas etiologías va a estar caracterizado por tres aspectos principales si por decir el paciente no va a respirar este podría tener como base una alteración en el sistema nervioso central y si por ave no puede respirar podría haberse comprometido tres aspectos uno que puede ser el sistema nervioso periférico por otro lado pueden ser los músculos respiratorios de la pared torácica o puede haber algún tipo de alteración en la vía aérea superior y si el paciente no puede respirar lo suficiente en este caso habría un problema en intercambio de gases que se vendría a dar por un problema en los pulmones entonces va a haber ciertas patologías o ciertas condiciones que van a dar a la acidosis respiratoria dentro de ellas están tres el primero va a ser que va a afectar la generación de los estímulos respiratorios ya sea por los medicamentos como puede ser los opiáceos las benzodiazepinas o también pueden haber por trastornos cerebrales primarios ya sea por un accidente cerebrovascular una encefalitis una enfermedad del tronco cerebral o también puede ser por una condición que es la apnea obstructiva del sueño esto va a alterar los estímulos respiratorios en segundo lugar está el deterioro de la capacidad para expandir completamente los pulmones en este caso vamos a encontrar primero que puede darse por una debilidad muscular respiratoria ¿en qué casos? en que si el paciente puede tener aparte un síndrome de Guillain-Barré o puede ser por una miastenia gravis esclerosis lateral amiotrófica puede ser también por una distrofia muscular una lesión de la columna cervical está por encima de la cervical 3 o pueden existir trastornos metabólicos ya sea hipofosfatemia hipomagnesemia o hipopotasemia y también puede darse por la disminución de la distensibilidad de la pared torácica ¿en qué casos? en casos de obesidad cifoescoliosis espondilitis anquilosante o que tenga la condición de pérdida en tercer lugar está el deterioro de la capacidad del intercambio de gases ¿en qué casos? bueno hay cinco ¿no? los principales que son una fibrosis pulmonar un edema pulmonar un émbolo pulmonar un EPOC y también el asma ahora la acidosis respiratoria va a estar clasificada en dos tanto aguda como crónica esto básicamente se va bueno se va a clasificar en respuesta al riñón ¿no? el riñón sí va a responder a una acidosis respiratoria incrementando el bicarbonato cérico y debido a este aumento es que se va a clasificar según el aumento que se va a dar se dice que es acidosis respiratoria aguda cuando este aumento de bicarbonato va a ser de un miliequivalente por litro por 10 milímetros de mercurio de incremento de presión parcial de oxígeno de CO2 y además la aguda va a estar caracterizada por un pH que va a ser menor a 7.35 ahora la crónica en este caso este aumento de bicarbonato va a ser de 4 miliequivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio de incremento de de la presión parcial de CO2 y el pH va a ser entre 7.3 de 5 a 7.39 y en este proceso generalmente este aumento se va a dar entre 3 a 5 días en lo que se va a completar ¿no? ahora una acidosis respiratoria ¿cómo es que se va a manifestar? como tal no tiene patrones distintivos sin embargo al tener diversas etiologías que la van a acompañar estas van a ser las que van a manifestar clínicamente entonces el paciente puede inicialmente tener disnia taquimnia sudoración y hay ciertas características clínicas que podrían diferenciar un tanto a la aguda de la crónica por ejemplo en una aguda esta generalmente va a ser por una crisis asmática entonces aparte de los problemas respiratorios podría tener también cefalea ansiedad somnolencia confusión o estupor y en caso de la crónica puede darse también manifestarse por una pérdida de memoria hipersomnia disminución del nivel de conciencia y a todo esto hay casos donde también el paciente podría manifestar trastornos de la marcha temblores disminución de los reflejos osteotendinosos visión borrosa y hasta hipotensión ahora el diagnóstico básicamente es mediante mediciones de gases arteriales el haga y también casos podría darse también podría ayudarlos la medición de electrolitos en el haga lo que va a diferenciar o bueno nos va a ayudar a diferenciar una acidosis respiratoria aguda y una crónica la aguda el pH va a ser menor a 7.35 la presión parcial de CO2 va a ser mayor a 45 y el bicarbonato por lo general tiene unos valores un tanto normales pero en la crónica el pH ya va a ser menor a 7.4 y va a estar un poco bajo hasta normal incluso pero el bicarbonato bueno igual va a estar más de 45 y lo que le va a diferenciar básicamente es el bicarbonato en sí en este caso en la crónica siempre va a estar elevado ahora otro bueno en el diagnóstico también nos puede ayudar la exploración clínica esto básicamente para hallar en sí la causa subyacente es decir la patología de fondo entonces el tratamiento el objetivo en sí terapéutico no existe un 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 tratamiento específico bien definido de un acidosis respiratorio como tal por tanto se va a basar o se va a orientar al tratamiento de la enfermedad de base y no tanto de la acidosis respiratoria en sí y pero por lo general suele darse por una provisión de ventilación adecuada entonces lo que se va a buscar es asegurar que la vía aérea se asegura se puede administrar oxígeno suplementario y se puede dar también soporte ventilatorio esto según la necesidad y en casos de ventilación mecánica esta puede estar indicada si el paciente tiene acidosis respiratorios siempre y cuando tenga riesgo o presente una inestabilidad cardiorrespiratoria o si manifiesta deterioro en sí del sistema nervioso central o también si presenta alteración de la de la mecánica ventilatoria de manera general bueno va a continuar mi compañera bien ante todo doctor compañeros tengan una bonita noche prosiguiendo con la exposición voy a hablar ahora acerca de la alcalosis respiratoria bien la alcalosis respiratoria es un trastorno clínico provocado por la disminución de la concentración de los iones hidrógeno y se va a caracterizar principalmente por un pH arterial elevado la presión parcial de CO2 baja esto sobre todo por hiperventilación y una reducción variable de la concentración plasmática de bicarbonato esto va a ser como una respuesta compensadora esta alcalosis respiratoria suele ser leve sin embargo va a requerir tratamiento cuando el pH se va a encontrar por encima de 7,6 o la presión de CO2 va a encontrarse por debajo de 20 milímetros de mercurio y también puede requerir tratamiento cuando van a haber alteraciones graves como arginas cardíacas o convulsiones tenemos dos formas de presentación las formas agudas y las formas crónicas en las formas agudas la salida de hidrogeniones intracelulares que en el espacio extracelular se van a combinar con bicarbonato y forman CO2 y agua en esta forma aguda la concentración de bicarbonato va a estar va a disminuir compensatoriamente 2000 equivalentes por litro por cada 10 miligramos de mercurio que disminuye la presión de CO2 y en cuanto a las formas crónicas aquí va a disminuir la excreción renal de hidrogeniones y aumenta la excreción de bicarbonato y en estas la concentración de bicarbonato va a disminuir compensatoriamente de 4 o 5 o de 5 a 6 mil equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión de CO2 en cuanto a las causas del alcalácio respiratoria tenemos la hipoxemia la hipoxemia que puede darse con acción a través de los quimiorreceptores carotidios aquí tenemos por ejemplo la altitud que es una de las causas más frecuentes la hipotensión y anemia y otras de este tipo las cardiopatías cianógenas laryngoespasmo neumonías por receptores intrapulmonares las enfermedades pulmonares como la neumonía el romambolismo pulmonar edema pulmonar enfermedades intersticiales neumotórax hemotórax o derrame pleural también podría darse por un estímulo directo del centro respiratorio como por ejemplo un síndrome de hiperventilación por ansiedad y otras causas de polipnea sin lesión orgánica como pueden ser la histeria ansiedad miedo e hiperventilación por ejercicio aire con falta de oxígeno en algunos estados hiperdinámicos como fiebre anemia sepsis y en algunas intoxicaciones por fármacos como los alicilatos el topiramato teofilinas catecolaminas progesterona y alteraciones del sistema nervioso central como un ACV hemorragias subaracnoideas tumores de tronco infecciones o traumatismos cráneoencefálicos y entre otras causas también podrían existir hepatopatías embarazo y una corrección rápida de la acidosis metabólica crónica en cuanto a las manifestaciones clínicas estas básicamente suelen ser las de la enfermedad causal pero pueden haber manifestaciones tanto en el sistema nervioso en el sistema cardiovascular o en el sistema digestivo en el sistema nervioso va podría cursar con hiperexcitabilidad y mareo disminución del nivel de conciencia parestesias convulsiones calambres o espasmos en el sistema cardiovascular podría presentarse taquicardia arritmias ventriculares espasmo coronario con depresión del segmento ST y en el sistema digestivo podrían presentarse náuseas y vómitos en cuanto al diagnóstico bueno puede sospecharse por la existencia de algunas de las causas que lo producen que ya lo vimos anteriormente pero el diagnóstico básicamente va a ser con el laboratorio con la gasometría y electrolitos y algunos otros exámenes en cuanto a la gasometría podemos encontrar el pH normal o elevado como habíamos visto la presión de CO2 baja la presión de oxígeno normal o baja y el exceso de base disminuido normal en cuanto a los electrolitos se podría presentar un sodio y potasio disminuidos y el cloro podría estar normal o alto entre otras pruebas podríamos tener pruebas ya que son más específicas para determinadas lesiones orgánicas como una punción lumbar o pruebas de imagen entre otros en cuanto en cuanto a las medidas terapéuticas vamos a ver que un pH mayor de 7,60 va a desplazar a la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina y esto va a dificultar la entrega de oxígeno a los tejidos y se asocia con una baja presión de CO2 que esta presión cuando es menor de 20 milímetros de mercurio puede provocar vasoconstricción e isquemia entonces el tratamiento va a ser necesario cuando se van a presentar arritmias si es que hay sintomatología neurológica y en la situación que ya les describí anteriormente y este tratamiento debe ir encaminado a corregir la causa principalmente y bueno el tratamiento de la hipoxemia también va a ser fundamental en caso de que haya una sintomatología llamativa por una instauración aguda debe valorarse la reinhalación del aire expirado en una bolsa cerrada para aumentar la presión de CO2 pero este procedimiento debe realizarse no con vigilancia y durante un tiempo limitado también debe valorarse la administración de ansiolíticos e incluso de mórficos y en las situaciones graves donde ya va a haber un compromiso de la irrigación cerebral se debe pensar en una sedación ventilación mecánica y si es necesaria una relajación muscular y en la alcalosis respiratoria crónica no se debe corregir rápidamente ya que podría producirse una acidosis metabólica por la compensación previa y bueno el tratamiento exige controles gasométricos frecuentes eso sería en cuanto a nuestra exposición muchas gracias buena buena exposición una pregunta simple la alcalosis respiratoria qué puntos de corte se consideran irreversibles o con compromiso o neurocompromiso y cuál es el tratamiento para una acidosis respiratoria refractaria respecto a la primera pregunta en los puntos de corte sería un pH mayor a 7,6 o una presión de CO2 menor a 20 milímetros de mercurio o en caso de que hayan alteraciones graves como arritmas cardíacas o convulsiones en cuanto a la segunda pregunta doctor en una acidosis respiratoria refractaria básicamente el manejo va a ser que se va a optimizar lo que es la ventilación en este caso podría darse por una ventilación mecánica no invasiva por la administración de presión positiva continua de CIPAP o BIPAP también o podría darse en todo caso una intubación y también ver qué otra causa subyacente podría estar comprometiendo esto ya efectivamente toda acidosis metabólica no perdón acidosis respiratoria se puede tratar en un inicio con algo que mejore el flujo al violar en este caso la máscara ventri sería lo inicial nosotros recordamos que en la época del COVID hemos tenido lo que es acidosis respiratorias y en el COVID la primera instancia el primer tratamiento era mejorar el flujo es convertir este flujo lámina por lo cual se ha recomendado la máscara ventri segundo tratamiento para este tipo de pacientes es el uso de máscara con reservorio pero con cánula binasal para mantener un buen flujo tercero es la ventilación mecánica no invasiva que eso te ayuda a limpiar cuando el paciente está consciente y por último la ventilación mecánica invasiva con el paciente sedado porque ya ahí haces todo un manejo de todo su compliance respiratorio la segunda pregunta de los puntos de corte recordemos que la acidosis respiratoria puede ser desde 45 hasta 180 el paciente va a tolerar bien hasta 80 90 los pacientes de la altura quizás hasta 100 pso2 de 100 es lo que estoy explicando un paciente de la costa en el pso2 de 80 va a tener trastorno de la conciencia un paciente de la altura en el pso2 de 100 va a tener trastorno de la conciencia esto lo puedes revertir con los con los tratamientos que ya he mencionado hasta que hay hasta el que es irreversible es mayor a 120 generalmente un pso2 mayor a 120 es sinónimo de muerte eso sí o sí se debe manejar en ventilación mecánica invasiva debes tener un buen compliance respiratorio tienes que hacer una serie de actos de reclutamiento recuerden que el manejo de un ventilador mecánico tiene sus consecuencias y la complicación más común es la retención de CO2 excelente exposición podemos ir avanzando ya doctor buenas ya bueno doctor compañeros buenas noches continuando con la exposición vamos a hablar acerca de lo que son las discalemias en este caso la hipocalemia y la hipercalemia bien cuál está presentado por mi compañero Vélez Durán Axel Manuel y mi persona Torres Paredes y Lundicel de manera genérica podemos hablar que el potasio es el principal ion intracelular que tiene el cuerpo a niveles intracelulares los niveles del ion perdón el potasio son de 150 mil equivalentes y este a nivel del potasio acérico los valores normales son de 3.5 a 5 mil equivalentes a nivel extracelular el potasio va a tener diferentes funciones principalmente este va a desarrollar un papel importante en la regulación del equilibrio hídrico la función muscular también la transmisión nerviosa y la actividad cardíaca y en cuanto a la homóstasis los niveles de potasio acérico son estrechamente regulados por los riñones que van a controlar su expresión y su reabsorción de este y a nivel del líquido intracelular la importancia fisiológica de este es que mantiene el potencial de membrana celular esto para lo que es la excitabilidad celular la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas y en cuanto a la homóstasis la concentración de potasio dentro de las células es decir a nivel del líquido intracelular va a estar mediado por lo que va a ser las bombas de intercambio iónico como la bomba de sodio y potasio ATPase bien generalmente o el balance externo del potasio está determinado por la tasa de ingesta de potasio generalmente o normalmente consumimos 100 mil equivalentes según la bibliografía de ingesta diaria de potasio esto va a pasar al intestino y este va a ir hacia sea líquido a nivel extracelular del 2% y un 98% va a nivel intracelular esto va a estar a nivel del músculo a nivel del hígado los glóbulos rojos y también del espacio intersticial este va a estar en constante flujo bueno esto se vería alterado ya sea por una estimulación de los beta de enérgicos por una alcalosis por una acidosis o también por el mismo ejercicio y la excreción del potasio se va a dar principalmente a nivel renal pero también se da a nivel fecal de 10.000 equivalentes y a nivel urinario de 90.000 equivalentes diarios y esto se va a haber mediado por lo que es la aldosterona también se puede haber mediado por el flujo urinario o también en caso de que haya un daño renal bien hablando ya netamente de lo que es la hipocalemia como había mencionado los niveles de potasio sérico los cuales son de 3.55 son normales y cuando hablamos de hipocalemia quiere decir que los valores van a estar menores a 3.5 entonces comenzamos con lo que es la hipocalemia como ya les había comentado los niveles en el plasma son inferiores a 3.5 mil equivalentes epidemiógicamente esta disminución de potasio puede ocurrir en personas de todas las edades y grupos demográficos pero es más común en pacientes que están hospitalizados y aquellos que van a tomar medicamentos que afectan los niveles de potasio como por ejemplo pueden ser las penicilinas a altas dosis y la bibliografía nos indica que la relación en cuanto a varones y mujeres es de 1 a 1 en cuanto a la etiopatogenia el porqué hay una disminución del potasio sérico se va a deber a cuatro factores primero a una pérdida excesiva de potasio ya sea en la orina o a través del tracto gastrointestinal en la orina puede ser ya sea por el uso de los fármacos diuréticos o también por un hiperaldosteronismo primario o ya sea también por trastornos renales y también se puede dar una excesiva una pérdida a través del tracto gastrointestinal esto ya sea por diarreas o vómitos prolongados otra causa puede ser por un déficit en la ingesta de potasio también puede por una mala redistribución del potasio que el potasio extracelular pasa lo que es al potasio intracelular y a nivel cédico los niveles de potasio disminuye y también se pueden darse por fármacos como ya lo había mencionado las penicilinas altas dosis también pueden darse por diuréticos estas cuatro clasificaciones acá hay más motivos por los cuales podrían disminuirse en cada una de estas bien en cuanto a la clasificación la hipocalemia se va a dividir en leve moderado severo leve cuando los niveles de potasio sérico están de 3 a 3.5 moderado de 2.5 a 3 y severo cuando está menor a 3 esto va a ser muy importante ya que bueno cuando la la hipocalemia va a estar leve el tratamiento básicamente se va a dar por llorar cuando está en moderado y el severo el tratamiento básicamente ya es endovenoso en cuanto a la clínica hay síntomas comunes que van a darse en la hipocalemia que en este caso vendría a ser fatiga bueno generalmente estos van a ser de clínica muscular debilidad muscular calambres musculares también en en relación al músculo cardíaco que vendrían a ser palpitaciones cardíacas o incluso arritmes cardíacas graves también estreñimiento y también parálisis musculares pero también la clasificación y ya sea de leve moderado severo se va a ser en la clínica también ya que por ejemplo en si la hipocalemia es leve puede ser incluso asintomático también puede experimentar el paciente fatiga o una debilidad muscular leve cuando está moderado ya esta debilidad muscular se hace más severa incluso puede tener arritmias cardíacas prominentes pero a nivel severo ya incluso puede cursar con una parálisis muscular y arritmias cardíacas peligrosas como la fibrilación ventricular también puede presentar este compromiso del sistema nervioso central o también en este caso con la insuficiencia respiratoria y en caso de que por ejemplo la hipocalemia sea severa el tratamiento tiene que ser inmediato bien en cuanto al diagnóstico este se va a realizar mediante un haga para medir los que son los niveles de potasio sérico es importante también identificar lo que es la causa subyacente de la hipocalemia como bien mencionaba en la topatogenia este puede darse también por un hiperaldosteronismo también se puede dar por lo que es una tirotoxicosis en este caso podría pedirse pruebas de función tiroidea o también análisis de orina si es que hay una injuria renal también estudias de la función renal otras funciones adicionales que se pueden pedir es el EKG ya que acá según la bibliografía lo divide en niveles de potasio y la presentación clínica que se podría presentar en este caso vendrían la disminución de lo que es la onda T una prolongación del QT una presencia de la onda U y también ya cuando está menos de 2.5 pueden cursar con extrasístoles ventriculares es decir cuando ya está severo lo más importante aquí es que por ejemplo es la presencia de la onda U ya que la prolongación del QT o la disminución de la onda tienden a ser son inespecíficos y por ejemplo en el mismo hecho de que por ejemplo haya una prolongación de lo que es el QT puede ser por el mismo hecho de consumir amoxicilina entonces son inespecíficos y lo que más va a prevalecer aquí es la presencia de la onda U en el EKG también se le podría pedir lo que es una tomografía computarizada una resonancia magnética en caso de que haya por ejemplo despecha de exceso de mineral corticoides en glucocorticoides bien y en cuanto al tratamiento de la hipocalemia esta va a depender de la causa y la gravedad de la condición puede incluir suplementos de potasio oral o intravenoso y también la corrección de la causa subyacente por ejemplo hoy hemos mencionado los medicamentos entonces tiene que haber un ajuste de estos medicamentos o por ejemplo si es que hay alguna enfermedad como ya había mencionado por ejemplo puede ser Gushing o entre otros ver las condiciones médicas también el monitoreo cercano de los niveles de potasio y la función renal para prevenir complicaciones y también es importante que la hipocalemia sea manejada por un médico ya que el tratamiento inapropiado puede llegar a llevar a complicaciones como ya lo había mencionado que son las arritmes también puede llevar a parálisis musculares y en cuanto al tratamiento había mencionado no queda por vía oral o por vía endovenosa en la vía endovenosa se tiene que elegir una vía ya sea periférica o central cuando es periférica se puede dar hasta 40 mil equivalentes por litro y cuando es central hasta 50 o 60 mil equivalentes por litro y la velocidad máxima con los cuales se van a transfundir estos van a ser de 10 mil equivalentes por hora bueno habíamos visto que habían dos fórmulas para hallar la infusión que se tiene que dar esto una era que era la necesidad basal más el porcentaje de perda del potasio corporal total el otro era la fórmula que era el potasio meta menos el potasio encontrado por el agua corporal total que nos indica el déficit de potasio sin embargo la bibliografía la divide según leve moderado y grave por ejemplo en leve el tratamiento podrían ser comprimidos de potasio o infusión o infusión intravenosa de potasio de 25 mililitros incluso también en leve puede darse o simplemente con el hecho de consumir potasio por viral por ejemplo con el plátano podría regularse este moderado se va a dar comprimidos de potasio o infusión intravenosa de potasio de 25 mililitros y bueno en caso de que sea grave se va a dar una reposición intravenosa de 40 milí moles de cloruro de potasio en un litro de cloruro de sodio al 0.9% y generalmente cuando el potasio disminuye también disminuye lo que es el magnesio entonces si el paciente está hipomagnesémico se debe administrar inicialmente 4 mililitros de sulfato de magnesio al 50% diluido en 10 mililitros de cloruro de sodio al 0.9% durante 20 minutos luego inicia la primera infusión de 40 milimoles de cloruro de potasio y según la reposición seguida de la reposición de magnesio y en cuanto a las complicaciones del tratamiento por ejemplo si el potasio se da por vía oral puede generar complicaciones como una úlcera grástrica hemorragias gastrointestinales náuseas vómitos diarreas dolores abdominales y también flatulencias si el tratamiento se da por vía endomenosa tenemos que tener en cuenta esto que la vía hasta cuánto se puede transfundir y también la velocidad ya que si es más de esto puede generar lo que es una flevitis y también dolor eso en cuanto a la hipocalemia y va a pasar a continuar mi compañero hablándose de la hipercalemia bueno una muy excelente exposición una preguntita bien sencilla en un cuadro de una emergencia por hipercalemia digamos que es un paciente renal que por n motivos no se ha hecho diálisis tiene el potasio en 8.9 y tiene signos electrocardiográficos de 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 hipercalemia y tiene dolor torácico o sea tiene clínica ¿cuál es el tratamiento y el manejo que usted haría? doctor se le podría dar gluconato de calcio doctor para estabilizar a la membrana ya uno es gluconato de calcio ¿qué más? y luego también hacer una diálisis de urgencia y ya hasta que hagan la diálisis o traigan el equipo lo lleves a tu paciente va a pasar dos horas ¿qué más darías? se podría dar también solución polarizante ¿cómo lo mezclas la solución polarizante? con insulina ¿cómo? soy la enfermera dame la indicación insulina doctor 10 ampollas 10 ampollas de insulina de 100 unidades cada ampolla ¿no te parecería mil unidades un poco demasiado exagerado? 10 unidades doctor ah 10 unidades perdón 10 unidades más dextroza primero al 50% y luego al 10% ya una opción es 10 unidades con 20 ml de dextroza al 50% si te acepto o 10 unidades más 5 ampollas de dextroza al 33% también te acepto de otra opción para bajar el potasio sería la aplicación de bicarbonato de sodio otra opción es diurético si tu paciente estuviera orinando como furosemida lo que tienes lo que tienes que ver en ese paciente es más que todo el dolor hacerle una monitorización cardíaca siempre estar al tanto de que no haya una un síndrome de hipercalemia o un infarto agudo de miocardio o una arritmia que es lo que generalmente llega la aplicación de amiodarona no está recomendada en una primera instancia pero si el control de frecuencia control de dolor sintomáticos y demás quien va a continuar o ahí no me va a quedar la exposición yo doctor con hipercalemia ah perfecto ah tu eres hipercalemia la doctora es hipercalemia ya entonces a la doctora como se aplican los retos de potasio doctor hay fórmulas que había mencionado uno puede ser por el potasio meta menos el potasio encontrado por el agua corporal total nos va a indicar es el déficit de potasio ya yo soy la enfermera ¿cómo me aplicarías en ahí? ¿cómo se dice esto? a ver yo soy la enfermera mi paciente tiene potasio de 1.7 necesita obviamente potasio una unidad de una ampolla de potasio ¿cuánto te sube? exacto dime dime una ampolla 0.4 no te escucho bien dime 0.4 mi paciente de 70 kilos sube de 2.3 doctor ¿cómo? en 0.3 0.3 a 0.5 tranquilamente entonces si tuviera mi paciente 1.7 necesitaría 1 2 3 4 4 5 ampollas en las próximas 6 horas para estabilizarlo totalmente de acuerdo felicitaciones continúen con las exposiciones bueno doctor compañeros voy a continuar con lo que es hipercalemia y bueno la hipercalemia se va a definir como un trastorno electrolítico donde el potasio va a estar mayor o igual a 5.5 mil equivalentes por litro o 5 mil equivalentes según otras bibliografías bueno las causas básicamente son se dividen en dos grupos tenemos el aumento de la liberación de potasio por parte de las células al medio extracelular y el otro grupo es la excreción reducida de potasio a nivel urinario entonces cualquiera de estos dos grupos nos va a llevar a una hipercalemia en el aumento de liberación de potasio por parte de las células tenemos la pseudo hipercalemia que está relacionado a la técnica de extracción de sangre por ejemplo que el paciente cierra el puño y libere potasio de las células musculares que sería una pseudo hipercalemia otro transtorno es la acidosis metabólica bueno porque se va a dar esto debido a que el potasio tiene la función de amortiguar el exceso de iones hidrógeno entonces debido a eso va a salir al líquido extracelular por lo tanto también va a llevar a hipercalemia la deficiencia de insulina con hiperglucemia hiperosmolalidad bueno la insulina lo que hace es hacer que el potasio extracelular entre al medio intracelular por lo tanto si hay una deficiencia de esta o hiperosmolalidad inducida por la hiperglucemia conduce también a la hipercalemia los beta bloqueadores igualmente ¿no? bueno debemos saber que los beta adrenérgicos ayudan a la captación de potasio por parte de las células entonces si utilizamos beta bloqueadores va a inhibir esa acción por lo tanto aumenta el nivel sérico de potasio con respecto a la excreción reducida de potasio urinario tenemos cuatro puntos tenemos la excreción baja de aldosterona si no hay aldosterona no se reabsorbe el sodio por lo tanto no se va a recuperar lo que es el potasio a nivel de la sangre resistencia a la aldosterona por el mismo mecanismo reducción del aporte distal de sodio y agua a nivel también de lo que son lo que es la excreción urinaria y esto va a afectar lo que es va a haber una reducción del aporte de sodio de agua y bueno va a llevar a hipercalemia y bueno la enfermedad renal ya sea aguda o crónica que esté asociada con cualquiera de los tres anteriores bueno se clasifica en tres leve moderada severa 5.5 6.5 leve moderado 6.5 7.5 y severo mayor de 7.5 con respecto a las manifestaciones clínicas básicamente va a ser a nivel muscular donde va a haber una debilidad muscular ascendente que comienza en piernas y progresa en tronco y brazos esto va a progresar a parálisis imitando más o menos a lo que es el síndrome de Guillain-Barré el tono del esfínter y funciones de nervios craneales suelen estar normales y la debilidad de músculos respiratorios es rara donde si va a haber una debilidad de músculos es a nivel del corazón entonces va a haber manifestaciones cardíacas donde va a haber anormalidades de la conducción y arritmas y bueno en última instancia la muerte cardíaca aquí vemos los cambios en el electrocardiograma donde básicamente bueno mi bibliografía nos menciona que esto no está muy relacionado con los niveles éricos pero tenemos que aprenderlo en este orden primero va a haber una onda T picuda o onda T alta como podemos ver luego el intervalo PR se va a alargar la onda T alta va a estar alta y el complejo QRS también va a tener una mayor duración finalmente va a haber una ausencia de las ondas P y una onda sinusoidal como se puede ver en la imagen entonces serían los cambios en el electrocardiograma ahora con respecto a lo que es el enfoque terapéutico para emergencias hipercalémicas tenemos que saber primero cuáles son los pacientes con una emergencia hipercalémica entonces primero van a ser aquellos pacientes con manifestaciones clínicas o cambios en el electrocardiograma segundo aquellos con un potasio acérico mayor a 6.5 y tercero aquellos con potasio mayor a 5.5 en mil equivalentes por litro pero acompañado de un deterioro renal y degradación tisular entonces cuál es el enfoque terapéutico entonces en primera instancia se tiene que dar lo que sería el calcio o bueno intravenoso para antagonizar las acciones de la hipercalémica sobre la membrana es decir estabilizar la membrana entonces de qué forma administrando gluconato de calcio mil milígramos en 10 ml de solución al 10% del gluconato de calcio o cloruro de calcio en 500 a mil milígramos esto por dos a tres minutos en segunda instancia tenemos lo que es la insulina intravenosa que generalmente se administra con lo que es la glucosa también para evitar la hipoglicemia lo que se hace es administrar la insulina y acompañar la glucosa para evitar la hipoglicemia entonces cómo sería la indicación es una inyección en vuelo de 10 unidades de insulina regular más 50 ml de dextrosa al 50% por 5 minutos posteriormente infundimos dextrosa al 10% 50-75 ml por hora y tenemos que controlar la glucosa monitorizando como tercer punto del enfoque terapéutico tenemos que hay bueno la terapia para eliminar rápidamente el exceso de potencia del cuerpo sería utilizando diuréticos de asa tia círicos claro si la función renal no está gravemente afectada un intercambiador de cationes gastrointestinal o diálisis si la función renal está gravemente afectada como se mencionó en la pregunta del doctor y finalmente el tratamiento de las causas reversibles lo que está llevando a lo que es la hipercalemia si es que tenemos que tratar esa causa como corrección de lipovolemia suspensión de fármacos que tal vez están aumentando el calcio y finalmente como un punto extra sería lo que es la monitorización del electrocardiograma y también lo que es la glucosa en el caso de que estemos administrando insulina bueno doctor eso sería todo con respecto a discalemias si bueno ya te he hecho las preguntas así que no habría más preguntas que esas está muy bien me ha gustado tu validación de exposición sobre todo la parte electrocardiográfica creo que ya no hay más grupos o hay no más o hay solo eran cuatro grupos para hoy día doctor ha sido muy buena exposición me ha gustado las exposiciones de hoy día han tenido sus cositas felicitaciones las las siguientes exposiciones la siguiente semana o el día de mañana buenas noches doctor la siguiente semana doctor por favor ya no hay problema podemos la siguiente semana nos continuamos ya ya doctor muchas gracias a ustedes más bien muy amables la verdad que me estoy quedando muy sorprendido con este grupo muy buenos conceptos yo sé que van a sacar muy buena nota yo sé que van a son buenos alumnos me he quedado sorprendido felicitaciones un gusto en saludarles hasta luego hasta luego hasta luego un saludo yo sé que van a sacar